Y si hablas con un nono faro un rato, me gustaría que hubiera buen ambiente entre todos. Ya está, Furio se cansa de mí. Furio ya no quiere hablar más conmigo. Ha dicho que le vaya a molestar a otra persona, básicamente. Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y bueno chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí un día más en aguacate. Y no es un día cualquiera porque tenemos bastantes cositas que hacer. Aquí, novedad por parte de Canela, no hay nada. Eso ya os lo puedo asegurar. Pero bueno, tenemos bastantes cosas pendientes por hacer. Y una de ellas es deciros que empieza la encuesta para el concurso de favoritismo número 2. El segundo concurso de favoritismo que hacemos aquí en el canal. Y casi 100 capítulos después del primero que hicimos. Así que podéis votar por vuestro vecino favorito de aguacate en el formulario de Google de la descripción. Que está en enlace para ir. Vais a poder votar a varios de ellos. Así que, bueno, si no tenéis uno y tenéis tres, por ejemplo. Pues podéis votar a los tres. O si solo queréis votar a uno, pues podéis votar solamente a uno. Además, también podéis dejar a quien nos gustaría ver en aguacate cuando vayamos a las islas desiertas. A buscar vecinitos. Así que nada, no os podéis votar que en el capítulo 150 veremos los resultados. Y bueno, también tengo que enseñaros aquí una cosita. Que bueno, supongo que ya la mayoría de vosotros lo habréis visto. Y es que por fin... Bueno, aquí ya hay un poquito roto. Esto aún no lo he arreglado. Pero por fin tenemos aquí una zonita. Uy, me falta una silla. ¿Dónde está la silla? ¿Me han robado una silla? No, creo que esta la he quitado yo. Aquí está. Mira. Casualidad. Perfecto. Ahora sí. Madre mía, digo yo. Ya me han quitado una silla en la nueva zona. Pues bueno, chicos. Tenemos aquí una heladería. Hemos hecho aquí una heladería. Que la edad que ha quedado bastante bonita. Me ha gustado mucho el resultado. La construimos en Twitch. Y aquí en el canal. Pues os subí la parte resumida. Y bueno, bastante resumida. Porque vamos. En Twitch tardamos unas dos horas. Entre decidir. Bueno, ahora esto hacemos más grande. Más pequeño. Añadimos otra mesa. Así que bueno. En YouTube está ahí la versión. Que es suficiente. Porque hacemos todos los pasos también. Pero bueno. Ahí está la cosa. Lo único malo. Es que de aquí salgo yo de casa todos los días. Y así encontrarme aquí una heladería. Pues la verdad es que no sé yo si será muy bueno para mi salud. Pero bueno. Vamos a intentar controlarnos. Y bueno chicos. Que ahora que pienso tengo otra cosa que anunciaros. Y es que este domingo. Muy, muy, muy probablemente. Tengamos aquí directo en el canal de YouTube. Directo en YouTube. Haciendo minijuegos a tope. Así que resérvate la hora. Que será más o menos sobre las 5. O por ahí. Así que el domingo a las 5. Hora española. Muy, 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 muy. Probablemente. Directito aquí en YouTube. Haciendo minijuegos. Y tenemos cositas nuevas. Bueno. Aquí tengo esto lleno de basurilla. Porque es lo que tenía en los bolsillos. Cuando construí. No, no es lo que tenía en los bolsillos. Es lo que estaba en la zona esta. Ahora que pienso. Que haya ahí un trofeo de bronce. Y de todo. Pues nada. Eso sigue ahí. Yo no lo he tocado aún. Pero sí. Algún día lo tendré que recoger. Digo yo. Pero bueno. Aquí habéis entrado. Y habéis dicho. ¿Pitufo de qué? ¿Pitufo de qué? Pues mira. Es que. Con el nuevo gorro frigio. Que añadieron. En la actualización. Vamos. El último objeto nuevo. Que añadieron en la actualización. Puedes crearte tu propio traje. De pitufo. De hecho. Bueno. Aquí. A mí. Creo que me falta una cosilla. Y es un peto tejano. Un peto tejano. Que se parezca más. Al de los pitufos. Pero. La verdad. Es que se puede hacer. Bastante bonito también. Con el traje de Mario. Nos ponemos por aquí. El traje de Mario. Luego buscamos. El gorro frigio. Que está por aquí. Aquí. Perfecto. Luego. Bueno. Yo el pitufo que estoy haciendo. Es el papá pitufo. Porque el pitufo normal. Creo que no hay gorros frigios blancos. ¿No? Así que no se puede hacer. Pero bueno. El papá pitufo. Sí que se puede hacer. Porque nos podemos poner. Esta barba. No. Esta no. Esta de aquí. Que en verdad es casi la misma. ¿No? Esta es de pirata. Y esta es de papá Noel. Pues no. Esta es de papá pitufo. Y luego por aquí. Zapatos. Pues. Voy a buscar unos que sean. Más. Más rojos. Como por ejemplo estos. Bueno. Estos se dan mucho ruido. Pues no se mismo. Que zapatos blancos. O sea. Rojos ponerme. Venga. Voy a poner estos de aquí. Que son casi iguales. Incluso más blancos aún. Es que estos igual hacen mucho ruido. Y mira. Tintacones. Y todo. De. De mocasines. Vamos. Pues nada. Me dejo estos. Tengo por aquí pantuflas y tal. Pero no. No me vale ninguno. Igual. Bueno. Este. Y ya está. Pero bueno. Los pitufos. Tienen una cosa. Muy característica. Y es que. No tienen color carne. De carne. Sino que son de color azul. Así que vámonos. Corriendo. Mira Martí. Aún no quita los objetos. Vamos a tener que hablar con él. En fin. Vamos al espejito espejito. Que tenemos por aquí detrás. Y que por cierto. En el concurso de favoritismo. Martí. No sé si llegará al capítulo 150. Yo creo que sí. Pero si no llega. De algún supuesto. Pues. Lo invitaremos otra vez a la acampada. Y le daremos ahí el premio. O igual no. Igual no gana. Pero lo volveremos a inventar. Para poder entregarle. Lo que le tengamos que entregar. Así que nada. Ahora sí que sí. Somos pitufos. Lo único que los ojos. Al ser azules también. Los veo muy raros. ¿No? Bueno. Me veo raro. De cualquier modo. Voy a hablar con algún vecino. Que la verdad es que. No me han contado con ninguno por aquí. Creo que he visto a Rino antes. Mira por ahí tengo un petotejano. De color azul. No. Pero ese no me vale. Porque el papá pitufo. En verdad no tienen como camiseta. Tienen pantalones y ya. Pero bueno. Jereza. ¿Qué hacías espiando a Olivia? No. Ahora me lo dices. Pero bueno. Banzo. ¿Dónde te habías metido? No te había desde... Ya no me acuerdo. Me alegro de que sigamos siendo vecinos. A ver si hablamos algún día de estos. ¿Vale? Háblame ahora mismo. ¿Qué estabas haciendo con Olivia? No me desvíes el tema. No me lo desvíes. ¿Querías algo, pequeñajo? Quería hablar contigo. ¿Qué te parece el Gersi con bufanda? Aunque luce bien. ¿Eh, pequeñajo? Me da un aire juvenil que me quita por lo menos 40 años. 40 años y te da aire juvenil. Entonces tienes unos 57, 60. Madre mía. Es que Jereza... Jereza lleva ya una bonita edad, ¿eh? Lleva un largo recorrido en toda su vida. Bueno, él se ha puesto a hablar de su propia ropa. La verdad es que me gustaría que alguien me hablase de mi aspecto. Vamos. ¡No! Otra vez el bicho ese que no lo tengo aún. Ha vuelto a desaparecer. Jolín. Bueno, había venido aquí porque estaba rino antes, pero la verdad es que no lo he visto. Creo que está por debajo. Me ha parecido ver un movimiento por aquí. Pues no. No me ha parecido nada. Aquí, así. Estás haciendo ejercicio en el mar. Perfecto. ¿Eh? Ya hacía bastantes días que no hablábamos, ¿verdad? Últimamente he soñado contigo un montón. Era un poco raro porque a veces tenías el pelo rubio, otras veces moreno. Pues igual no era yo, ¿eh? Igual no era yo. Bueno, si a veces tenía la piel de color azul, igual sí que era yo. Porque ahora mismo sube así un poquito. Ay, qué sueño, manchitas. ¿Y a ti cómo te daba la vida? ¿Cómo es qué sueño, piso? Son la una, ¿no? Las doce. Aquí en el juego. Cuéntame cositas. ¿Sabes lo que está haciendo Mojis últimamente? Hace mucho tiempo que no lo vemos. Nada. Todo es hablar de otras personas menos del pitufo. Es que no sé para qué me he visto para vosotros. De verdad. Los vecinos no me hacen caso. Uy, un regalito. El regalito que será. Encima de color amarillo. Que sea de color azul, que para algo me he vestido de pitufo. No vale de nada. A ver. No. La mesa no. Jolín. Uy, madre mía. El de refilón, ¿eh? Madre mía. Estaba a punto de... A ver, regalito. ¿Qué tienes aquí? Una cama cookie o... ¿Será de color azul? Aquí creo que no cabe. Ah, pues sí que cabe. Ah, pues mira. Es de color azul. Perfecta. Para un pitufo como yo. Jolín. ¿Y por aquí qué? No. Pues mira. Ya tenemos una cama cookie azul. Madre mía. A ver, tantas cosas azules. Es que me puedo hasta transparentar con el cielo casi, ¿no? A ver, Olivia. Sé que sí que se ha que guardar de mí porque entré el otro día y hablé con ella. Me decía que hacía mucho que no hablaba con ella. Cosa que es mentira. Así no sé qué me está diciendo. Pero bueno, tú al menos te acuerdas de mí, ¿verdad? ¿Qué sé, Olivia? Dos patas. Que por cierto, sí, al final sí que era la coletilla de alguien. Era la de Marina. Y ya decía yo que me sonaba de algo. Me sonaba de Leven, claro. Que tiene a Marina. Y yo había leído ya de dos patas. Y me sonaba, la verdad. Digo, esto tiene que ser de alguien. Pues sí, es de Marina. Que claro, como Marina tiene ocho patas, pues tiene más sentido a lo de dos patas. ¿No? Más que Olivia, que tiene cuatro. Charlemos, Olivia. ¿Te gusta la mesa de Terratán? Es muy práctica y versátil. A veces siento frente a ella para consultarme con comodidad uno de mis enormes libros de arte. Y otras veces te explico todos mis cométicos para una larga sesión de cuidado personal. Una puede ser cultivada y de más guapa. Una cosa no quita la otra. Pues la verdad que no. A ver. Vamos a ver. Millasnook. ¿Qué me has dado por hablar con gente? Y ninguno de ellos se ha dado cuenta de que voy vestido de pitufo. Es que esto es un despropósito. Sí, sí. Límpiate la mesa para poner ahí tus cosméticos. Pero los cosméticos que me han pintado azul. Eso no le interesa a nadie. Eso a nadie. Me voy a tener que ir a hablar con Nenufar que creo que ella se preocupa más por mí. Por mi aspecto. O a Marty. Es que yo creo que no se va a acordar ningún vecino de mí, ¿verdad? No sé por qué, sí. Porque hace menos de una semana. No lo entiendo. Pues mira, si no me quieres hablar, no me abres, Marty. Ya está. Si es tu excusa. Y luego deberíamos de tener algún personaje especial por ahí. Ladino no, porque vino ayer. Igual vuelve a estar Ladino. ¿Puede ser? No creo. Vale, Nenufar no está en casa. Así que para hablar con ella la voy a tener que buscar. Ladino no vuelve a estar, evidentemente. No sé cómo he podido llegar a pensar eso. Furio. Furio igual también habla de... Uy, Cuantiz. ¿A quién buscas, Furio? ¿O te están buscando a ti? ¿Están buscando a Furio por las obras falsas? ¿O cómo va la cosa? Wanted. Vamos a ver, igual está aquí encerrado en casa para que no entren a detenerlo, ¿eh? Hola. Bueno, bueno. Dos por uno. ¿Qué pasa aquí, Furio? Pero si eres el único inimitable salva. Hacía bastante que nuestras vidas no se cruzaban. Me preguntaba si no te habrías hecho agente secreto y no estarías en alguna misión por ahí. Hombre, pues vestido como estoy vestido. La verdad es que podría estar en una misión secreta totalmente, ¿eh? Mira al perrito. Le encanta Lenufar. ¿Lenufar, tú te acuerdas de mí? Tampoco. ¿Cuánto tiempo se ha hablado, no? Hemos estado tan ocupados que apenas hemos tenido tiempo para quedar rani. Y reconozco que te he echado un poquitín de menos. Pues mira, háblame más. ¿No me ves diferente en todo este tiempo? Oye, panecillo. ¿Tú vienes mucho a casa de Furio? Porque con semejante trío bajo un mismo techo, esto va a ser un fiestón de los guapis. Bueno, bueno, Lenufar. Yo voy con traje. ¡Furio! Te escucho, pequeñín. ¿Qué necesitas de mí? Se ha cansado ya. Ya se ha cansado. Soy muy pesado. Me desvisto y me quedo sin pitufo. Me voy a poner mi color carne y me visto como una persona normal. No sé qué quieres que haga, Furio. No sé qué quieres que haga. Y si hablas con Lenufar un rato, me gustaría que hubiera buen ambiente entre todos. Ya está, Furio se ha cansado de mí. Furio ya no quiere hablar más conmigo. Ha dicho que le vaya a molestar a la otra persona, básicamente. Pues no voy a hablar con ninguno de los dos. Nadie quiere hablar de mi pitufo aspecto. Pues nada. Vamos a ir al ayuntamiento. Vamos a ver una cosita porque la verdad es que justo antes de empezar a grabar me ha llegado una notificación de ACNH Orisland y me ha dicho una cosita que pasa cuando invitas a un personaje que está justo mudándose a tu isla. O sea, le invitas por el autonook. A mí no me puede pasar eso, pero bueno, se ve que cuando... Uy, Rino, con el vestidito y todo. Siéntate, Alderia, siéntate. Yo no me voy a sentar. Se ve que cuando invitas a alguien por el autonook que ya se está mudando, que está ahí con el solar vendido y todo, pues pone que salta el buzón de voz y ni sale imagen ni nada. Bastante interesante, la verdad. Alderia, ¿tú te acuerdas de mí? Colombo, la coliflor. ¿Cuánto tiempo sin verte? Me alegro de comprobar que estés bien. Bueno, estoy un poco azul. Dime, Flor. ¿Alguna novedad? Oye, bichín, ¿quieres jugar conmigo a las avivinanzas? A ver si sabes en qué estoy pensando ahora mismo. Uy, pues no lo sé. ¿Estarás pensando en mi aspecto pitufeante? A ver, ¿en novelas, en libros infantiles o en poesía? Vamos a decir en libros infantiles, aunque yo creo que es en novelas. ¿Cómo lo has sabido? Ah, pues mira, he acertado. Justo he comprado el Super Pentax que hace llorar a todo el mundo. Se llama El Tomate Verde. Trata de un tomate diferente al resto que lucha por formar parte de la ensalada como los demás. Pero, entonces, al tomate... Bueno, en la ensalada no tiene buen futuro. No acaba bien. Soy un tomate en una ensalada, entre asteriscos. Acaba mal. Normalmente no leo libros para niños, pero este me ha llegado al corazón. Me agüí. Bueno, pues si te ha gustado, sigue leyendo. Igual tiene segunda parte. Ahora es un tomate naranja. A ver, vamos a entrar aquí. Que lo que quiero hacer no es eso, porque claro, no tengo a nadie que se esté mudando. Pero la verdad es que quiero saber qué pasa cuando intento invitar a la acampada a algún vecino que ya está en la isla. Creo que aún no lo he hecho, así que vamos a ver. Igual lo hago y digo, ah, pues sí, esto ya lo he hecho. Igual se pone en la acampada. No creo, ¿no? Vamos a ver. Invitar campista. Vamos a empezar con... Bueno, ya que la hemos visto por aquí. Vamos a empezar con Alderia. ¿Qué tengo por aquí? La tarjetita. A ver si funciona. La verdad es que esto ya me da un miedo. Digo, a ver si no va a funcionar. ¿Funciona? Alderia, ahí está. ¿Quieres invitarla a que se venga de acampada? Pues sí, venga, va. A ver. Mira, por ahora ya carga esto. Esto cuando tienes a alguien mudándose, no sale. Hola, Alderia. Hola, Coliflor. ¿Qué ocurre? ¿Que ha pasado algo? No ha pasado nada, no ha pasado nada. ¿Quieres que monte una tienda en la zona de acampada? Podría ser divertido, pero prefiero dormir en mi camita. Lo siento. Pues nada. Pues nada. Me ha dicho que no. Me ha dicho que me vaya yo a la acampada. Oye, que nos podemos montar la acampada tú y yo. A ver si Paquito se anima más. Venga, va. Paquito. Vamos a ver. Eh, sí. Vamos a usar el amigo de Paquito. La verdad es que estoy aquí comprobando un poco a ver si funcionan los amigos, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahí está. Es el amigo de Paquito. ¿Quieres invitarlo a que venga de acampada? Pues sí. Estos están cargando mejor que, por ejemplo, el de arándano. Yo creo que arándano está un poco maldito en las tarjetas. Uy, esa camiseta que llevas, Paquito. Al habla yo, Paquito. ¿Qué pasa, Pimentín? ¿Necesitas levantar algún peso? ¿Eh? ¿No ha dado una acampada? ¿Te refieres a la de la isla? Pues va a ser que no. Aún tengo que hacer 300 sentadillas para cumplir mi cuota diaria. En otro momento, ¿vale, Patoso? Pues nada. Esto es lo que hacen los vecinos. Rechazarte. Hoy están los vecinos un poco ariscos, ¿eh? Vale, por aquí no tenemos nada interesante. Alguna pieza oxidada. Y ya. Y bueno, nos falta el personaje especial de hoy. Que aún no ha salido, ¿no? Tendría que estar... Uy, Furia está mirando. Ya sé por qué no quieres venir a la acampada, ¿eh? Porque estás ahí con Reino. Vale, vale. Vale, vale. Me lo apunto. Loco Paquito decía que tenía que hacer 300 sentadillas. Seguro que está en casa durmiendo. Bueno, en casa no está. Pero bueno, seguro que está durmiendo. O sea, donde sea. Estará sentado... Uy. Estará sentado en algún árbol con un donut. Es que me lo vio venir. Yo lo conozco, Paquito. Son muchos años. A ver. Pues a ver si nos encontramos por aquí al... 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 Al personaje especial. Puede ser CJ. Camilo. A... A la cama, no. ¿Cómo se decía? Sabana. Así que venga, a ver si nos lo encontramos. Y ya de paso, a ver si vuelvo a ver el bichito ese que he asustado antes. Que es que aún me queda. Mira, esa mariposa es bastante cara. Pero a mí las mariposas ahora mismo como que me dan igual. También puede ser que tengamos algún Gulliver, ¿eh? A ver. Creo que vuelto a asustar al mismo bicho, ¿eh? A ver si está por algún lado algún Gulliver. Si es el pirata, mejor. Porque hace mucho que no lo veo, ¿eh? Y además es más rapidito de completar. Gulliver. Estás por aquí, Gulliver. Aunque mira, me vale ese tiburón. Ese tiburón me vale. Si es un tiburón ballena, ya tendremos tres. Y si está CJ, pues podemos pedirle una figurita. Así que atento, salva. Mío. Vale, es mío. No vibra mucho, es remora. Ay, una remorita. Bueno, no pasa nada. Una remorita. Hace mucho que no nos salía una remora. Oh, no, Gulliver, tú no. Restos de un náufrago son un presagio. Anda, levántate ya. No querrás que saque la red, ¿eh? No quieres que saque la red. ¿Verdad que no? Yo creo que sí, ¿eh? Hola. Esas olas son preocupantes. Que te despiertes ya, Gulliver. Ya está. No quería llegar a estas. Pero me has obligado. Despiértate ya. Ahí está. Muy bien. Más, dado su naturaleza efímera, todo sueño a veces algún día. ¿Dónde? Pues, ¿dónde vas a estar, Gulliver? Estás otra vez aquí en mi isla. No te puedes vestir de pirata y venir aquí, no sé, a darme objetos pirata. Pero bueno, lo bueno de Gulliver es que igual con suerte, ya que hace poquito visitamos una isla de México, pues a ver si con suerte nos regala el gorro de mexicano. No sé si se llamaba el gorro cuate. No sé si se llamaba el gorro cuate. Creo que se llamaba en el New Leaf. O no me acuerdo. Igual es sombrero mexicano. Ella, ¿no? No lo sé. En fin, que tenemos que completar aquí algunas cosillas. Por aquí ya estoy oyendo las almejas estas japonesas. Pero no sé dónde. ¿Dónde están? Aquí. Vale. Pues mira, una la tenemos por aquí. Bueno, almejas japonesas, ¿no? Lo que queremos son los trozos de las piezas del comunicador. Yo no quiero que me salgan almejas porque si no... Es como si no... O sea, no lo estamos completando. Ni aquí tenemos otra. Perfecto. Pero no de esto, no. Quiero piezas del comunicador. Bueno, a ver si de mientras nos sale un tiburón. Pero bueno, Cacho está aquí, pensativo. ¿Qué pasa, Cacho? Anda, salva. Qué casualidad encontrarte porque quería hablar contigo. He estado pensando en mudarme. Creo que estoy muy metido en mi rutina diaria y a lo mejor me vendría bien un cambio. Allá donde vaya, voy a ponerme las pilas para empezar con un entrenamiento más ultragaláctico. Jeje, solo a pensarlo me emociono. No te vayas, Cacho, si estás a punto de cumplir un añito. Bueno, aquí creo que ya lo has cumplido. Creo que fue a mitades de julio cuando vino, Cacho. Tienes razón. Estos lares están hollados con mis sentadillas y regados con el sudor de mi frente. ¿Has conseguido abrirme los ojos? No me mudo, patoso. Bueno, no te mudas ahora. Pero la verdad es que... Jolín, es que Cacho me cae muy bien, no sé. Pero puede que Cacho sea el próximo a mudarse. Bueno, por fin conseguimos una pieza oxidada. Madre mía, creía que ya no había más. A ver. Si me sale otra por aquí y no tengo que andar mucho más, perfecto. Pues eso. Otra de estas, no. Que no voy a hacer cebos. Que no me salen tiburones. En fin. Que Cacho puede que sea uno de los próximos en mudarse. No lo sé, no lo sé. Igual tomamos alguna decisión a partir de la encuesta de favoritismo. Así que... Si no crees que vuestro vecino favorito se vaya de aguacate, pues no dudéis en votar por él para ser el favorito de la isla. A ver si sale alguna más por aquí. Igual me deja alguna. ¿Me ayudas a buscar, Cacho, las piezas oxidadas? No creo, ¿verdad? Tú estás ya muy ocupado pensando en mudarte. Otra aquí. Para mí. Vale, esta creo que es la... ¿La segunda o la tercera? Es que como me han salido tantas almejas, ya no sé... Vale, es la tercera. A ver si con suerte están todas aquí y no me tengo que mover más. Vale, aquí tenemos la cuarta. Y la quinta... Dime que no está más lejos. Por aquí hay mucho hueco, ¿no quieres salir por aquí? Pieza. Aquí. Vale. Y... Ahí están todas. Perfecto. Ya tenemos todas las piezas. Así que nada. Te las doy ya, ¿vale? Uy, qué playa más fea tengo, ¿eh? Llena de flores rotas, además. No me lo digas. Así que todas las piezas. Aquí están. Toma, para ti. Yo me compraré otro móvil porque siempre se te rompe este, ¿eh? Cóprate un acuático. Yo creo que ganarías. En... En salud. Pues nada. Vamos a llamar a alguien. Atención, tripulación. Soy yo vuestro compañero que se ha visto desverdad por los acontecimientos. Vale. Venid a recogerme otra vez. Pobrecillos. Gulliver, a ver. Yo ya te lo he dicho muchas veces, pero es que yo creo que te tiran del barco porque no te aguantan, ¿eh? Y a lo mejor a los que no aguantan la tripulación es a mí, que soy el que te rescata siempre. Pues nada. Me voy de aquí. No sé si sentar en las semanas manitas. A ver, a ver qué tienen por aquí. Una camiseta con mangas. Bueno. Aquí sí que no voy a entrar yo. De hecho, mira, ¿puedo poner esto aquí? Bueno, a ver, puedo poner esto aquí. Pero se puede entrar igual. Pero es gracioso. Así me gusta más. Voy a ponerlo así. Se puede entrar igual, pero como que está mejor marcado, ¿no? Que aquí no se entra. Hoy los vecinos, la verdad, es que están bastante... Bastante a iscos. Parece mi pandi de Mitopia, la verdad. Que esta segunda pandi que tengo en Mitopia me odia un poquito, ¿eh? Están ahí todo el rato pinchándome con el tridente este. Y bueno, Alderia se ha enfadado conmigo y todo. Increíble. A ver, que se está viniendo un poco gris el cielo, ¿eh? Vente a mi Inuk, porque la verdad es que quiero comprarle algo a Olivia. Si no me interesa nada, no lo compro ya. A Tend y a Nendo, yo creo que les molesta más entrar y salir sin comprar nada. Y como de aquí no me interesa nada, pues me marcho. Ale. Buena suerte, Tend y a Nendo. La vais a necesitar sin mí. Porque yo no voy a comprar nada hasta que no pongáis algo interesante. Así que, buena suerte. A ver, pues nada, vamos al trastero de mi casa. Que está aquí en medio de la plaza. A ver, si de aquí le podemos ganar algo. Yo creo que no. Porque era bastante exclusivo todo. Pez de plata. ¿Eso qué es? Pez de plata. Pez de plata. Ah, es el trofeo de plata. Vale. Pez de bronce. Dos peces de bronce tengo. Increíble. Nada de ahí. No me interesa nada para Olivia. Así que vamos al trastero a ver si encontramos algo. Y si vuelve a salir el bicho ese que me interesa, pues mejor. Pero no, ese ya no vuelve a aparecer. Ese ya me odia. Pues nada. Ya lo volvemos a ver cuando lo vuelva a asustar. A ver, en el trastero, ¿qué podemos tener que le pueda interesar a Olivia? Igual ropa le regalamos y le interesa. Voy a ir donde están los vestidos. A ver si tenemos algo que le pueda interesar. Vestimenta de ninja no. Es que la verdad de vestidos yo no veo mucho a Olivia con ninguno de estos. Tengo vestidos bastante especiales. Bueno, alguno de Trini igual. Este creo que ya lo tiene. Este no le queda bien, diría yo. ¿Algún vestido o camiseta? No, eso yo creo que no es de muy de ese estilo. Bueno, igual para estar por casa sí, ¿eh? ¿Y esto? ¿Esto qué es? Gabardina de polipiel. Esto igual le queda bien, ¿eh? También es cierto que esto es más para invierno. Así que igual nos lo guardamos. No se lo vaya a poner ahora en verano. Y se nos desmaya ahí por insolación. Así que voy a mirar algún enser que igual le puede quedar bien en casa. Los enseres lo único malo es que son bastante baratos. Así que igual no nos da nada a cambio. Pero bueno, la vida es dura. ¿Me hago una figurita de alguna mariposa o algún pez? ¿Puede quedarle bien en casa? La figura de Guppy. Este estaría chulo para su casa, ¿no? Creo que se la voy a regalar. Es mía, pero ya pediremos otra. Bueno, es que es un poco difícil de conseguir también, ¿no? Pero mira, está aquí en el trastero. Así que es como si no estuviese. Mejor la utilizamos en su casa. Vale, y vamos a recoger por aquí un papel de regalo blanco. Que es que siempre le estamos regalando en negro los papeles para envolver. Y no le está gustando tanto, creo yo. Así que vamos con esto. Figura de Guppy. Y nada, tendremos que hacer otra figura de Guppy. O igual, ¿no? ¿Quién sabe? Olivia, espero que esto te guste, ¿eh? Y que me den algún regalo a cambio. Es lo único que pido. No pido mucho. Yo soy de pocas cosas. Paquito no sé dónde estará, ¿eh? No lo hemos visto fuera. Igual está dentro de alguna casa. No sé, ese cupo ya lo ocupaban Furio y Nenufar. A ver, Olivia. Abre la puerta. Open the door. Vale, sigue por aquí limpiando la casa. Olivia, deja ya de limpiar la casa. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. No tengo ningún compromiso o cosa rara. A ver, te traigo por aquí un regalito. Que yo creo que te va a gustar. Uy, qué detalloso eres. Ay, espero que te guste. Es un pez selecto. La verdad es que yo creo que puede quedar bastante bien en esa mesita que tienes ahí vacía. Y tan bien envuelto. Qué curiosidad. A ver, a ver. Una figura de Guppy. Bien, la intención es lo que cuenta. Quiero decir, ya me contarás cuál es la intención de darme un original regalo. Tras tanta amabilidad, no tiras con las manos vacías o los bolsillos, en tu caso, que siempre vas cargado. Toma, unas gafas de sol con bisutería para salva. Por favor, dame tu foto ya, Olivia. Dame tu foto ya. A ver si me puedo poner las gafas de sol con la barba. No, perfecto. Soy papapetufochic. Te enteras, Olivia. Déjame pasar. Pasé modelos, eh. Bueno, en fin. Voy a dejar aquí a Olivia. Mira, ¿no tienes armario para guardar tu ropa, por favor? La tiene ahí expuesta. Igual lo que tenemos que regalarte es un armario para que guardes las cosas, ¿no? Porque se ve que no tiene. No tiene armario la pobre Olivia. A ver si con esto llegamos a donde esté Paquito. Pues como no está en mi casa, Paquito, yo creo que no vamos a llegar, eh. Oye, me encanta esta habitación. Esto de aquí no es nada. De hecho, estas dos cosas las moví para un vídeo, pero en verdad esto va aquí y esto va aquí. Ya decía yo, estoy viendo esto un poco raro, ¿no? Y luego esto va aquí y esto va a... A ver. Ahora. Todo juntito. Creo que esto iba así. Entonces por aquí podemos pasar. Me puede caer la roca picuda en mi cabeza. ¡Adiós, papapitufo! Y ya está. Así mucho mejor, que estaba mal. ¿Y puedo encender la tele? ¡Enciéndete la tele! Ahí está. Perfecto. A consumir energía cuando no hay nadie en casa. Pues nada, el regalito a Olivia no le ha gustado. Oye, y las gafas me quedan genial, eh. Pero la verdad es que me gustaría... Ya un poco por cabeza no haría... Encontrar a Paquito. Y sobre todo antes de que empiece a llover. Bueno, no soy un gremlin, así que creo que no me pasa nada. Si me mojo. Pero bueno. No sé. Ya es la intención lo que cuenta. Tere, ¿puede que esté en tu casa, Paquito? Bueno, la verdad es que... No nos hemos paseado por toda la isla. Así que igual está, pues... Sentado debajo de un árbol de lo que había dicho yo. A ver, Tere. Tere tendría que estar en casa. Que de hecho el otro día nos pidió una camisa anudada. Así que a ver si la lleva... A ver si la lleva puesta. Que me la quito de los bolsillos, eh. Bueno, la verdad es que se la vendí. Bueno, bueno. Tere crafteando. Vaya, vaya. A ver, Tere, ¿qué estás crafteando? ¿Qué haces por pasarte, Flor? Pero ahora estoy un pelín atareada. ¿Qué haces? Pues estoy haciendo una pared biblioteca de clásicos de bricolaje. Pues eso no sé si lo tengo. Pues sí, sí que lo tengo. Hay que ver. Nunca dejas de sorprenderme, bichín. Mira, tengo que de todas formas las instrucciones para hacerla. Sí, dámelas. A ver si las utilizo otra vez. Por eso se me olvida, ¿no? Igual me pego un golpe en la cabeza y algunas... Algunas ideas de crafteo se me olvidan. Lo que me recuerda... Que tengo nuevas recetas que enseñaros. Bueno, lo cierto es que me falta una que está en el buzón. Aquí está. ¿Y cómo no? ¿Quién me va a dar las recetas? Pues ha sido Pichet. Que yo creo que tiene ahí una lista de las recetas que me hacen falta. Y nada, que me las manda. Y luego Gonzalo por aquí que me manda. Gonzalo, a ver. Dispensar de agua fría. Vale, me acaba de entrar sed. Y luego un juego de té por aquí. Bueno, pues mira dos cosillas. ¡Y CJ! CJ que le pedimos. ¡Angla de listón azul! ¡Vamos a verla! Luego tenemos aquí otro gorro frigio. Uy, a ver si tengo dos... Dos gorros frigios rojos. Pues no lo sé ahora, ¿eh? Bueno, Nufar por ahí también nos manda algún regalito. Eso ya lo miraré después. Mentira, nunca lo miro. Vale, pero aquí tenemos placa escudo de armas. Y las otras... Me mandó tres más, que ya me las aprendí. Lo único que tenía los bolsillos llenos y no me pude meter todas las recetas. Pero vamos a ver estos regalos, a ver qué son. El dispensador de agua fría, por aquí. El juego de té. Y este... Ah, la figura de anguila del estón azul. Vamos a verla. Esta es muy larga, ¿no? Pues no, si es pequeñita. Pero bueno. Si parece Mushu. El de Mulan. Del pequeñito que es. Parece el dragoncito. Pero bueno, creía que era... Pues de dos bloques, al menos. Y estirada. Pero bueno, la verdad es que así está curiosa, ¿eh? Me gusta, me gusta. Y encima si la pones así... Se ve más... O sea, tiene forma. No es toda recta. Me gusta, CJ. Buena representación. Y luego por aquí tenemos el gorro frigio. Que... ¿De qué color es? Morado. ¿Vale? Perfecto. Y... Una caja de cartón. Que esta supongo que tendré que ponerla... Eh... Donde la quité. No me acuerdo dónde fue. Pero bueno. Ya la pondré a algún lado. Y... A ver el dispensador de agua fría. ¿Esto va en el suelo? Ah, sí. Vale, vale. Yo creía que era uno... Con soporte. Creo que de esos sí que hay. Pero no. Este no es en concreto. Oye, me encanta la heladería, ¿eh? Justo ahora se va a poner a llover un poquillo. Pero si no... Yo, mira. Tenemos aquí autoservicio. Me puedo pedir aquí el helado que quiera. Aquí una tarta. Bueno. ¿Por qué no? Siempre podemos celebrar cumpleaños. Y bueno. Tenemos todo lo que queramos. Así que nada, chicos. Vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si ha sido así. Dejad un buen like. Comentad. Y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons. En vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.